En Navidad Siente el calor, vive el amor, la felicidad amando. Canta la canción llena de ilusión, siembra la verdad cantando. En Navidad hay que festejar la felicidad de celebrar. En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallarte el valor. En Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar, que la Navidad es para festejar. El amanecer, nuevo renacer, atrévete a soñar muy alto. Abre el corazón, siente la emoción, decidete a vivir amando. En Navidad hay que festejar la felicidad de celebrar. En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor. En Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar, que la Navidad es para festejar. Para dar a Jesús, para dar a Jesús, para dar a Jesús, para dar a Jesús, para dar a Jesús. Para dar a Jesús regalar la verdad. En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor. En Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar, que la Navidad es para festejar. En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor. En Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar, que la Navidad es para festejar. En Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar, que la Navidad es muy fácil hallar el calor. En Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar, que la Navidad es muy fácil hallar el calor. Y como me duele estar despierto Y no poder cantar Como expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro Al taller del maestro vengo Allí Ayer el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma Aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Que allí debe estar Al taller del maestro Al taller del maestro Al taller del maestro Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas Si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo Si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma al remendará Mi alma al remendará Martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela Ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí Allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo El carpintero mía Aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Que allí he de estar Al taller del maestro vengo Aquí estoy Carpintero Al taller del maestro vengo Martillo en mano Martillo en mano Y mucho fuego Al taller del maestro vengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Palmas para arriba Que suelen las trompetas Glorificado sea El que por mí pelea Glorifica con los timbales, símbolos que son resonantes Voces que son angelicales, que todo lo que respire cante Calabamos Dios Que todo lo que respire cante Calabamos Dios Argentina, que todo lo que respire cante Todo lo que tenga vida, todo lo que respira Con canciones Alabemos, alabemos, levantemos Reventemos con la cansa que se escuche Calabamos Dios ¡Como, como, 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 como! ¡Rica! Calabamos Dios Calabamos Dios Calabamos Dios Que todo lo que respire cante Calabamos Dios Ahora que se escuchen ustedes Calabamos Dios Con una voz cante Calabamos Dios ¡Fuebas! ¡Una vez más! ¡Ya! Calabamos Dios Calabamos Dios Calabamos Dios Calabamos Dios Calabamos Dios Tengo un corazón Que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento, a tu amor Que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón Que late el ritmo que me entona tu canción Que se acelera a saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amaste haciendo yo Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida Te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor El que tuviste por mí Hoy mi vida Rinde su aliento Rinde el alma y corazón Rinde su sueño Rinde toda su canción Mi mundo entero Mi mundo entero Hoy me rindo Tú yo soy Tú mi vida Tú el camino Tú eres mi salvación Tú fiel amante Tú mi amigo Tú mi Dios Tú el refugio Tú mi luna Tú mi sol No entiendo tanto amor Tú me amaste haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida Te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Tú me amas Tu sangre eterna Me ha hecho hoy vivir Tu mirada Llena mi alma Llena todo mi existir Un derroche de amor El que tuviste por mí Tú me amas Corazón Te entregaste Y yo era la razón Soy poesía Soy tu eterna canción Soy la oveja que un día rescató Eres vida Eres todo lo que soy Me haces tuyo Me atraes con tu voz Me declaro ser tu amante Tú mi Dios Hoy declaro que eres mi salvador Que eres tú mi inspiración Eres fuego Eres luz Eres mi sol Eres canción Hoy me entrego por completo Al amor que todo por mí entregó Tú me disserás Y yo te han hecho Y yo te abraz Y yo te abraz Y yo te abraz Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, Él amanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel, y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, y por siempre lo será. Él ha sido fiel, y por siempre lo será, Él ha sido fiel, y por siempre lo será. Amén. 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 ¡Dale gracias! ¡Dale se escucha en este lugar! ¡Chudos! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! El río de adoración fluye en las naciones El río de gratitud se levanta de los corazones de los redimidos que le cantan al que vive al que vive y reina al que venció la muerte al que estuvo muerto y vive hoy al que reina por los siglos de los siglos Oh, Jesús 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 ¡Gracias! 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 La fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparables Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparables Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparables Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Hasta los cielos tú eres fiel Grande es tu fidelidad Aplauda la fidelidad de Dios Dele gracias porque él es fiel Siempre es fiel Siempre es fiel Dele gracias, dele gracias Él es fiel hoy y siempre Tiempo para brincar Ya tú sabes quién es El general de la música con ciencia Aquí con mi amigo Marcos Witt En Argentina Hay maneras diferentes de mostrar mi reverencia Y adorarle y acercarme y entregarle mi alabanza Hay un tiempo para todo Y este tiempo he apartado Para honrarle de esa manera Haciendo ruido y brincadera Es tiempo para brincar 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 Es tiempo para... Yvonne Yeah Ok Manos en el aire Que acaba de entrar el general De este gaspo Rap, rap, rap Brinquebongas y a bailar A la más alejato yo De las calles él me libró Cuando estaba fermo él me sanó Ahora me dedico al micrófono Para solamente darle la jorra Y gloria Soldado de Cristo Gritando victoria Ganando al mundo Haciendo su historia notoria Vaya pues Español también en inglés Y a la más incendio es Brinca, baila, muevan los pies Listo vamos Uno, dos, tres No paramos No we don't quit Tipo junto con Marcos Es tiempo para brincar Es tiempo para brincar Es tiempo para brincar Es tiempo para brincar, es tiempo para brincar, es tiempo para brincar, es tiempo para brincar Muchos creerán que es locura, otros tendrán su postura, me da igual, me da lo mismo Lo que haré es crear un santo sismo Es tiempo para brincar, es tiempo para brincar, es tiempo para brincar, es tiempo para brincar Es tiempo para brincar, es tiempo para brincar Es tiempo para brincar, es tiempo para brincar Es tiempo para brincar Es tiempo para brincar Es tiempo para brincar Alex tiene una canción hermosa sobre la fidelidad de Dios Y se lo pedí esta noche ¿Te la echas? Esto se llama Fiel Fiel Tú me has sido fiel No importa cuán lejos estén Tu amor por siempre sentiré Fiel Tú me has sido fiel 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 Tú me has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel Fiel Tú me has sido fiel Tú me has sido fiel No importa cuán lejos estén Tu presencia siempre sentiré Fiel Tu presencia siempre sentiré Tú me has sido fiel Tú me has sido fiel Fiel Y ya llegaré Y contigo siempre estaré Son aquellos momentos que me hacen vivir Son aquellos momentos que me hacen vivir Y si Tú me faltaras, Señor Y si tú me faltaras, moriría yo aquí Fiel, tú has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel, tú has sido fiel Cada mañana tus misericordias son nuevas Cada día con tu mano tú me llevas No hay nada igual a ti Señor Nadie en los cielos, ni en la tierra Ni debajo de la tierra No hay nadie, no hay nadie Nadie en los cielos, ni en la tierra Fiel, tú has sido fiel Fiel, tú has sido fiel Fiel, no importa cuá lejos estás Tu presencia siempre sentiré Fiel Fiel Tú has sido fiel Fiel Gracias a Dios Fiel Fiel Tú has sido fiel Fiel Siempre el cielo es tu Señor Fiel Fiel Tú has sido fiel Fiel Dígale fuerte gracias Señor Que tú siempre has estado a mi lado Siempre has estado a mi lado Nunca me has dejado Y a ti te damos todas las gracias En el nombre de Jesús Amén Siempre 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 Sue Que está en mí Que está en el mundo En las pruebas, las fomentas, en mis luchas, solo tú. Me abrazas, me guías, me amas, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevase a tus brazos, nada puede impedir tu amor. Mayor es él, mayor es él, mayor es él, que está en ti, mayor es él. Eres fuerte, con poder, eres digno del Señor. Nada puede impedir tu amor. Y conmigo, mayor es él, mayor es él, que está en ti, mayor es él. Mayor es él, mayor es él, mayor es él, que está en ti. Mayor es él, mayor es él, que la cabeza yo soy. Mayor es él, mayor es él, que está en ti, mayor es él. Son más que venceros Recordaré Que Jesús sea su Señor Mis hermanos Quiero escucharles a ustedes Mayor, pobre ser Que está en mí Mayor, pobre ser Suena el volumen Mayor, pobre ser 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 ¡Aleguite a ver! ¡Aleguite a ver! ¡Aleguite a ver! ¡Mayores a ver! ¡Aleguite a ver! ¡Mayores a ver! ¿Qué está en mí? ¡Mayores a ver! 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 ¡Aleguite a ver! ¡Mayores a ver! ¡Mayores a ver! ¡Aleguite a ver! ¡Mayores 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 a ver! Cual corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me he visto estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Señor, aunque tú sepas que muchas veces te fallamos Tú sabes que siempre estarás en nuestro corazón Y lo único que te pedimos es que nos ayudes a ser fieles a ti Aquí está nuestro corazón Queremos enamorarnos de ti, Señor Dale la guitarra Y aquí está nuestro corazón Y aquí está nuestro corazón Tiene la guitarra Y aquí está nuestro corazón No lo único que te pedimos es que nos ayudes a ti ¿Sabes quién es el amor de nuestra vida? Solo ti Solo ti Esperanza amado mío Estás en los colores de las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento y el mar Diz a ti, esperanza amado mío Estás en los colores de las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento y el mar Diz a ti, esperanza amado mío Estás en los colores de las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento Estás en mis canciones, en el viento y el mar Estás en mis canciones, en el viento y el mar Desde chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú Amigo yo Perdóname si te he falado Lo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que Nunca olvidarás En momentos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que nos dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesitan de aquel Y se ha de llamar hermano Amigo tú Amigo yo Perdóname si te he falado Lo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que Amigos que Amigos que Amigos que Amigos que Amigos que Te ha de llamar Si te he falado Y te he falado Lo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar, amigos que... Nunca digamos... Amigo, amigo, amigo... Nunca digamos... Nunca digamos... Nunca digamos... Nunca digamos... ¡Suscríbete!